El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y algo encontrar Es como una luz que se esparce por el alma Y se riega como el agua hasta llenar el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va corriendo No como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es un amor No me canso Iba a cantarle a un maestro Sí No, no ibas a hacer eso ¿Ibas a hacer otra cosa? Que lo juro Bueno, yo sé lo que pasó Yo vi el video Y lo único que te puedo decir Es que una más y te vas Una más y te vas Y no te vas ahorita Porque no terminaste de decir la frase Por eso no te vas Una más y te vas Vas a sentarte por favor Vas a sentarte por favor Bueno, me puedes decir ¿Qué le pareció?